Con eso, además que, como decía el poeta, ya llevamos muchos años y siempre hemos salido de la calumnia y lesos, eso decía el gran poeta Díaz Mirón. Y van a seguir, y estaba yo leyendo que ya tienen una estrategia de que como hoy, por ejemplo, es el último día de las conferencias, entonces al mediodía, en la tarde, viernes, fin de semana, ahí va, el petardo, el manejo tendencioso. La calumnia en grande, articulada, bien por todos. Y es viernes, sábado, domingo y hasta lunes tengo yo posibilidad. Entonces, voy a ver cómo le hago para que esté yo pendiente el viernes y voy a contestar rapidito y el sábado también y el domingo, porque ya lo tienen como estrategia. La verdad es que manejan mucho dinero y tienen expertos, especialistas en guerra sucia. Esto los hemos padecido desde hace años. Desde que trajeron a aquel publicista estadounidense que acuñó la frase López Obrador, un peligro para México y otras más, y reciben financiamiento de la mafia del poder. Los que se dedican a difundir todas estas calumnias, afortunadamente vamos a resistir, vamos a aguantar, como siempre. Gracias. Gracias.